hola chicos el creador lo llegó a los 8 mil suscriptores en su canal de youtube y el próximo código gratuito será lanzado el día de mañana a las 5 pm est y posiblemente su siguiente cabello gratis tenga mil copias el día de mañana la creadora eritya estaría lanzando códigos para un nuevo dragón bebé gratis en su discord bebé dragón de ejemplo a las 4 pm est estará saliendo gratis la capucha con mil copias lamentablemente hubo un retraso por errores orejas de conejito de walmart con 20 mil copias meta llegar a los 40 likes en la experiencia cada vez nos estamos acercando más el cabello que va a tener 5 mil copias gratis ya ha sido subido al catálogo de roblox importante unirte a dos grupos quizás mañana sea gratis la creadora dion estará regalando su nuevo paquete a 50 seguidores tienen que darle me gusta a su publicación la capucha oda ha sido retrasado y ya no será lanzado el día de mañana sino el sábado con mil copias gratis más artículos subidos al catálogo de juegos muy posiblemente artículos limitados gratis un saludito a todas las personitas que se unieron a mi grupo de roblox muchas gracias los quiero mucho nuevo código estará disponible por algunas horas